Hemos vivido tanto tiempo, pero sin amor, paseos de corazón Sigue andando de corazón a corazón, para el Perú y toda Latinoamérica Ella es Judi Robos y los campos del zapateo Esa vueltecita Tanto tiempo junto sin amor, tiempo perdido fue nuestro amor Tanto tiempo junto sin amor, tiempo perdido fue nuestro amor Tengo herida el alma, mi corazón sufre por tu amor Tengo herida el alma, mi corazón sufre por tu amor Ha pasado mucho tiempo Entre tú y yo Nunca, nunca nos hemos comprendido Tú fueron nuestros sueños de amor Todo se echó a perder Tal vez sean cosas del destino Eso sí Tú y yo no podemos estar juntos No llores, no llores Así es la vida, así es el destino Solo nos queda seguir adelante Cada uno por su camino ¿Qué voy a hacer contigo amor? ¿Qué voy a hacer contigo amor? A pesar de las lágrimas de amor Malvita que me alejo de ti Llévatela muy lejos de mí Malvita que me alejo de mí Llévatela muy lejos de mí Y con el señor Semana, traducciones Y con el señor El mal Javier El estudio Que sigue en el corazón O lo dudas de ella ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Ingeniero! ¡Emerdúdico! ¡Gracicona! ¡Adelante! Tanto tiempo junto sin tu amor Tiempo perdido fue nuestro amor Tanto tiempo junto sin tu amor Tiempo perdido fue nuestro amor Tengo herida el alma Mi corazón sufre por tu amor Tengo herida el alma Mi corazón sufre por tu amor Y esa vueltecita Y así bailamos ¡Gracias! En Bolivia Argentina Brasil Chile Y tú eres Parú Esa cinturita Esa cinturita Esa cinturita Esa cinturita Y no te confundas Esa carita más carismática Juli Ramos Te hace bailar, te hace gozar, te hace tomar Toda la noche ¡Saya morena, saya! ¡Saya morena, saya! ¡Saya morena, saya! ¡Eso! Ahora estoy sin tu amor